Música Música Es una parada, ¿no? Bueno... Para no te peines, dijo el tipo que... Para no te peines... No, te la entregamos... Listo... 1, 2, 3, 4 Música Estrella fugaz... Polvo y locuria Pollo en el ojo Y vidrio roto Me sobra el tiempo Y nada para decir No tengo amigos Formo un rutillo Suertudo con boca Espejo escondido Castillo de naifes Con plata prestada Sé cómo coser Pero no sé olvidar Estoy yendo a algún lado Y no logro llegar Música Un héroe del cine Yo quisiera ser Morir pero al mundo Salvarlo También Un héroe del cine Yo quisiera ser Morir pero al mundo Salvarlo También También Salvarlo También Morir pero al mundo Salvarlo También También Salvarlo También Estrella fugaz... Fruta podrida... Nadie está hambriento Con las noticias Sé cómo arrastrarme Pero no sé volar Me encierro y entonces Si puedo llegar Pago las cuentas Nueva año en alcohol Me cansan los muertos ¿Quién sabe? Yo no El mapa quemado Mi perro empapado Yo hundido en el barro No logro llegar Un héroe del cine Yo quisiera ser Morir pero al mundo Salvarlo También También Un héroe del cine Yo quisiera ser Morir pero al mundo Salvarlo También También Salvarlo también Morir pero al mundo Salvarlo También También Salvarlo también Salvarlo también Morir pero al mundo Salvarlo También También Salvarlo también Salvarlo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es que me siento incómodo, no me siento del todo cómodo en ninguna parte, pero el lado bueno de eso es que me siento más o menos cómodo en cualquier lado. ¡Gracias por ver! 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 Y bueno, después trabajé en cines un montón, me encantaba el cine. Y en disquerías, por supuesto. Pero hice de todo. Todo. Todo me inspira. Porque me inspiran... O sea, me inspiran las cosas que me gustan y las cosas que me emocionan, como también me inspiran las cosas que me dan bronca y que me embolan. Esas también me inspiran para laburar, ¿viste? Entonces, hay una paleta grande de inspiraciones. Luego Formosa no recuerda. Pero dice que se europea. Y sueña con irse a vivir a otro lado. Y al final Gardel era Oriental. Hoy es un sirio catamarqueño. Jesús, un judío palestino. Uno de ellos era Portel. A un general llamado Paz. Lo convirtieron en camino. Se usa para separar a los negros de nosotros los argentinos. ¡Ja, ja! Aunque la mona se vista de seda, mona queda, mona queda. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, mona queda. Y sus hijos le creyeron. Ay, la que les espera. Les tocó pena de vida. Y el verdugo en la partera. Quizá lleguen a ser propietarios. De un cafecito en la costanera. Y la miseria brinda, 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 brinda. Brinda miseria brinda, 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 brinda. A todos nos tratan de venerar. A mí a pa' ti le gusta buscar culpas. Es prejuiciosa y manzanera Se quedó sin enemigos Igual siempre se pelea Aunque el amor hace vista de seda Monajera, monajera Aunque el amor hace vista de seda Monajera, monajera Marte es una semillita Germina en América Latina En cante, dependiente Y tropezando por la vía El primer recuerdo musical Cuando mis abuelos me obligaban a irme a dormir la siesta Que yo por supuesto no me dormía la siesta Y me quedaba cantándome a mí mismo Help de los Beatles Así onomatopégicamente Help Help Y marchas militares Me encantaban las marchas militares Y después tengo recuerdos así más Mientras enterraba los autitos de Matchbox En el barro Se escuchaba en alguna radio En una radio AM o algo así Las olas del viento de Donald Y esas cosas también Entonces es bastante mezclado Y mi abuelo me regaló un tambor A los tres años Y a partir de ahí Quedé enganchado con eso Empecé a pedir la batería a los siete Y finalmente mi vieja se dio por vencida Cuando tenía once Y me regaló una Una Nucifor Industria Nacional Un, dos ¿Qué pasaría Si esta vez Decido creer ¿Qué pasaría Si otra vez Volviera a perder Una falta Un rango Dos ausentes Lo mío No es maldad Es el miedo A comprometerme Ya me escapé Mil veces Ahora vuelvo No me estoy durmiendo Pero tengo sueños Entre las vías y la tele Y el entretenerse Hay todavía un cacho de algo Hay un fuerte Quizás no todo sea vida o muerte Podría estar un rato acompañado Por la suerte Quizás no todo sea vida o muerte Podría estar un rato acompañado Por la suerte Por la suerte En el hambre En el hambre no hay gestión No hay gestión la panza No hay gestión la panza Hoy nos habla No le haremos vuelta más No le haremos vuelta más Recuperemos la palabra Quizás no todo sea vida o muerte Podría estar un rato acompañado por la suerte Quizás no todo sea vida o muerte Podría estar un rato acompañado por la suerte 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 Los Beatles son O sea, hasta el día de hoy son los que marcan el rumbo O sea, pienso Viste, ahora tocó Ringo hace poco Y no lo fui a ver Pero como que estoy Todavía Todavía quedan dos Beatles Y para mí eso es como No sé Cuando no estén más Va a ser complicado Porque para mí siguen siendo como los cuatro Siguen siendo como muy importantes Pienso un montón en ellos personalmente Y en ellos como músicos Y como artistas Y como ejemplos Y después, bueno Después miles de cosas Pero arranqué con eso Y siempre de alguna forma Vuelvo a ellos Y a esas canciones Y Nacional En el rock También, viste Los fundacionales Viste Almendra Manal Los gatos Y ¿Qué sé yo? Todos ellos Box Day Pescado Toda la primera y segunda generación Invisible Arcoiris Toda esa gente Me marcó un montón Música 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 Música